La audiencia que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto N., tenía programada para el 5 de noviembre, para comparecer vía videoconferencia ante un juez de la ciudad de Chetumal, fue reprogramada para el 4 de diciembre de este mismo año, debido a que el imputado cambió de equipo legal y solicitaron tiempo para conocer de la carpeta de investigación. Esta audiencia, promovida por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, está relacionado con el caso VIP Saesa, del cual es vinculado a proceso por el delito de aprovechamiento ilícito del poder por subcontratación simulada a empresas de transporte aéreo por 319 millones 941 mil 164 pesos y 40 millones 192 mil dólares. A principios de octubre, las autoridades lograron que un juez federal determinara sobreseer los juicios de amparo 1895 diagonal 2017 y 1897 diagonal 2017, ya que se comprobó que las firmas del exmandatario estatal fueron falsificadas, razón por la cual un juez federal giró las nuevas disposiciones para que el exgobernador enfrente la justicia en Quintana Roo, con el objetivo de que pueda responder a las acusaciones formuladas. El 4 de enero de 2018, Roberto N. fue extraditado a México e ingresó por error a la cárcel de mujeres para luego ser recluido en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial , en Ayala, Morelos.